... ... ... Nosotros sabemos que la gente de subpamo le gusta o me da una buena cumpia Hoy le traemos un tema de una com Oftentimes Escucha ¡Gracias! Perdón por eso ¡Nos Complходит! ¡Imagfen ainstallarlo! Para ese paso ¡Ta ascalan! ¡Sejecionado! ¡achtsoprudo! ¡Chiquisata! ¡Mend spearhanose! ¡Mend unuffarejo! ¡No tienen tapao! ¡Ahícui! ¡Gece y sirvi! Pues que pasan a bola Para esos, Recibón, Santa María Batua, Los Ángeles, Segundo, para Gabelito Piner, Felicidad de Sober, Carlos B, Las Calas Toruca, Y Dato, para todas y que le, Contentales Cali, Sultano, El Dico, Toda la Vida con Chiba Mayor. Para todos, Recibón, Santa María Batua, Los Ángeles, Segundo, El Dico, 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 Santa María Batua, Los Ángeles, Segundo, El Dico, 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 El D ¡Gracias! 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 ¡Gracias!